que super hola señora hola amigos cómo están bueno bienvenido a otro vídeo youtube george en monterrey mexico este vídeo este bueno va a ser un blog un blog corto lo voy a colocar en la lista de reproducción de short short vídeos este vamos a grabar y disculpen la cara perdón está haciendo mucho sol y al mismo tiempo está haciendo frío aquí ando con bufanda guantes tengo de todo un poco bueno los guantes también no me lo he puesto este el vídeo va a ser sobre el desfile de coca-cola y bueno va a ser más corto de lo que normalmente los hago porque lo quiero hacer vídeos short para ver qué tal les parece que ahora voy en camino y este le voy a seguir grabando lo que es el tema bueno ahorita que me monta en el camión bueno vamos en metro en realidad vamos en metros y bueno los invito a las 6 de la tarde vamos con tiempo así que aquí vamos vamos a ver a mí me gusta bastante me gustan los colores de la estación me gusta hay algunos que tienen pantallas bastante agradable claro eso no siempre está así tan solo no pero está súper agradable estamos en camino bueno allá se puede ver que son las cuatro y media espero que les guste este tipo de vídeo bueno esta diferencia de los otros vídeos es que lo va a hacer ya lo había comentado en la introducción extraña y le digo extraña porque me pegaba todo el sol en la cara va a ser un vídeo short o sea va a estar en la lista de reproducción short va a ser un vídeo espero yo aproximadamente máximo 7 8 minutos este para bueno para todos los gustos también no creo que es válido también aquellas personas que les gustan los vídeos cortos bueno agradeciéndoles como siempre bueno ya próximamente somos dos mil doscientos veinte suscriptores así que gracias por eso de verdad que van a eso me motiva a seguir grabando nuevos proyectos y bueno aquí seguimos ahí viene el tren para que conozcan el metro de aquí de monterrey siempre siempre se me olvida como es que se llama el tren de quizás que curiosamente notado que todos tienen nombre ahi llego y viene full amigos aquí seguimos ya nos encontramos bueno en lo que es la entrada de fundidora que es donde va a comenzar el desfile de coca cola fíjense allá está la pantalla una pantalla gigante hay muchísimas personas de antemano les pido disculpas porque bueno saben que la calidad de la cámara de noche no es muy buena pero no quería que perdieran la oportunidad de ver el desfile he estado desde hace rato buscando donde este donde es y toda la información este y esta vez no va a ser el segundo fe y no se preocupen fíjense que bonito pusieron esto aquí yo primera vez que veo que dice paseo santa lucía pero me han comentado de que sí que efectivamente esto existaba de paseo santa lucía está súper bonito la gente bueno como ven hay bastantes personas ya les vamos a estar en un sitio que sea mejor el pino este vamos a ver miren qué bonito adornaron todo esto fíjense el pino allá o el arbolito de navidad está súper bonito miren qué bonito está estamos buscando vamos a buscar un sitio donde que todavía no haya muchas personas para poder ver bien el desfiles fíjense que hay muchísima yo vengo de por allá por allá detrás de la pantalla aquí también por allá esté buscando sitio pero ha estado bastante complicado por el tema de que hay mucha gente miren qué bonito se ve aquí no sé si se podrá apreciar muy bien el arbolito pero es una iluminación del arbolito y de unos regalos entonces ya estamos bueno más cerca fíjense por estos lados también bastantes personas pero quiero buscar por aquí mismo porque me dijeron que aquí sueltan fuegos artificiales bueno amigos ya por ahí vienen lo que es el desfile espero que bueno que le guste tanto como a mí tengo aproximadamente como 30 minutos aquí con el frío para que viera vamos a ver qué tal podemos que tanto podemos distinguir aquí la banda aprovechemos la luz de los demás bueno yo siempre metido en todos los eventos de mont de rey en el primer la primera parte como la bienvenida y por allá viene lo demás vamos a esperar aquí que tengo un poquito más cerca la mona de tres litros una de tres litros por favor que bonito se ve que bonito se ve fíjense eso viva la pezzi a no dame una pezzi a no eso vean el hombre ahí que bonito se ve esto vean la gente que baila reggaeton ah no no estamos bailando reggaeton a ver los michael jackson de la coca cola eso miren este este está increíble ajá losa polar hay chicas allá saludando ahí vienen otras chicas bailando esta parece la chica de harry potter pero de la coca cola tengo tanto frío que el teléfono se va de lado ajá este que es está bonita también ajá ajá que bien hasta la bolsa polar saludan miren los regalos bailantes eso ahí va un tostador bailando va una una sartén bailando también esos regalos me imagino que esos son los regalos a ver eso a ver que nada más va a bailar por aquí patines esto se está nuevo está bueno miren la última vista mira como van vueltas aquí como no se marean no se aguantan miren este a ver señor quítese el cabello ajá eso mira con un pie con una mano miren este que bonito miren que bonito vale y esa bazooka ahí que pasa wow miren este un transformer de santa claus transformer oso polar ajá wow viene otro super también bueno aquí me están chismoseando que es la fábrica de las galletas para ver si hay galletas hace un pollo ahí wow que súper no está súper bonito eso ahí vienen unos chicos no sé qué son exactamente pero se ve bien ajá no verdad que es todo un espectáculo amigo valió totalmente la pena ajá mira como bailan eso pues ajá y este que ajá qué bonito vamos a salir llora en la exclusiva bueno tengo una queja nunca me vi así que retroceden si no si me vieron por ahí me avisan ajá miren miren este esto está todo un espectáculo también ajá mira que súper hola señora ahí viene ahí viene ahí viene acá que súper wow no miren el que viene no el más enchulado está pidiendo bulla aquí yo creo que no está insultando en otro idioma no mentira mentira está súper bonito la verdad todos pidiendo a Santa Claus Santa Claus aquí el guitarrista del grupo de verdad está muy muy bueno este desfile oye esa señora ya no se lo que es algo de la venta porque ajá mira cómo hace como baila hasta aquí mira el dron que genial está muy bonita la chica bailando allá está súper la verdad bien esos renos están enchulados mira luces todo se mueven echan echan nieve no de todo un poco está súper de verdad ahorita lanzaron papelillo bueno no sé si aquí también le hagan papelillo está muy bonito es vale le da pena el frío esperar da vuelta santa claus se las trae con todo cada vez que volteo a ver los bailarines y todo santa claus saca otra vez sus trucos ha hecho de todo ese carro de verdad que le recomiendo a los que viven aquí en monterrey acercarse a acercarse a ver este desfile próximo año porque está muy bonito vale mucho la pena lo que se le aconseja es que dejan con más tiempo está muy buena de verdad todos los trucos que hacen como bailan las luces que el ambiente está está súper también por allá va el camión de aquel lado no sé si lo pueden ver ya está dando la vuelta por allá vamos a tener más fuerte más fuerte ahí viene a santa la atracción principal el santa claus enchulado que genial esa vez ajá más de si nos lanzan papelillos fuego artificiales coca que bonito ah ah ¡Ah! bueno amigos ya con este último camión termina fíjense van para allá dando la vuelta ya con este último camión finaliza lo que es el desfile de verdad que estuvo muy bonito bastante rápido pero bonito la verdad valió mucho la pena bueno amigos aquí los traje más cerca del pino fíjense aquí está el pino para que lo podamos ver bien y ya con esto si voy a despedir el vídeo espero que le guste fue un desfile bastante bueno mucha gente dijo que era un desfile bastante corto pero bueno a mí me gustó bastante la verdad muy muy bonito la verdad que adornaron esto muy muy bonito muchas personas me dijeron que que iba a estar bonito y la verdad es que sí sí ciertamente si está muy muy bonito entonces ya con esta estrellita aquí me voy a despedir gracias denle like si le gustó el vídeo próximamente ver más vídeos y bueno hasta luego hasta el próximo vídeo de george bye